Ok, abran su Biblia a Segunda de Samuel, Segunda de Samuel en el capítulo 23 y mientras ustedes abren su Biblia yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, bendecimos tu nombre, te damos gracias Señor porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia como se leía hace poco Señor, hace unos momentos y Señor reconociendo que esa misericordia es sobre nosotros, venimos ante ti hoy esperando recibir esa misericordia Señor porque necesitamos de tu misericordia todos los días. Así es que Señor abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento y ayúdanos a recibir de ti lo que tú tienes para tu pueblo en esta mañana. Gracias Señor por permitirnos estar aquí en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice Ok, pues estamos viendo el capítulo 23 de Segunda de Samuel y lo que hemos estado viendo son las últimas palabras de David. Las palabras que David dijo antes de que terminara su peregrinar aquí en la tierra. Tenemos un capítulo más que ver la semana que entra pero estas son las últimas palabras que él dijo y vimos en los primeros dos versículos acerca de cómo él era el hijo de Yesé, acerca de cómo él era el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob y vimos cómo él nunca se consideró a sí mismo algo súper espiritual, no se consideró a sí mismo como un hombre, aunque lo era, como un hombre que era súper santo, ¿verdad? No se consideró a sí mismo nunca que estaba por encima de todos los demás, aunque era rey. Y la posición que él tenía como rey, la posición que él tenía como el cantor de Israel, la posición que él tenía como el hombre de acuerdo al corazón de Dios, fue dada a él por Dios. Dios es el que exalta y Dios es el que también humilla, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos ilustra muy claramente que una de las cosas por las que Dios escogió a David para ser este hombre que se nombra como hombre según el corazón de Dios o conforme al corazón de Dios fue su humildad, ¿verdad? Luego también vimos muy claramente ahí cómo él dice que el Espíritu de Dios habló a través de él en el versículo 2. Dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha usado mi lengua para comunicar su palabra, ¿verdad? Entonces él permitió que Dios lo usara para comunicar su palabra, no solamente al pueblo de Israel, sino también a las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Y entonces Dios pudo usar a este hombre, aún con todos sus defectos, aún con todas sus fallas, porque una era humilde, dos estuvo dispuesto a dejar que Dios lo usara. Y todos podemos caer dentro de esa misma categoría, ¿sí? Porque ninguno de nosotros es mejor que David, ninguno de nosotros es peor que David. De hecho, algunos de nosotros pudiéramos considerarnos hasta mejor que David en ciertas formas, ¿verdad? Cuando leemos toda su historia, cuando leemos toda su vida. Pero así como Dios lo usó a él, nos puede usar a nosotros y tenemos un corazón humilde y no empezamos a llenarnos de orgullo, de soberbia, de pensar que somos algo que no somos y que nunca llegaremos a ser porque no lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y si estamos dispuestos a dejar que él nos use y nos use como su boca también. Si entonces David, humilde, dispuesto a ser usado por Dios. En el versículo 13 nos dice, así ha dicho el Dios de Israel, así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Noten, otro atributo de David, otra cosa que se menciona acerca de David es que era un hombre temeroso de Dios. Temía a Dios, había temor de Dios en su corazón. Es algo que se ha estado perdiendo a través de los siglos, a través de los años, en las últimas décadas. Se han estado perdiendo ese temor a Dios, se nos ha presentado a Dios como un viejito bonachón que no le quiere hacer daño a nadie, que nunca va a imponer su voluntad sobre nadie y que fácil lo podemos hacer a un lado. Y básicamente es cierto, si nosotros no queremos escuchar a Dios, lo podemos hacer a un lado y Dios no se va a imponer sobre nosotros. Pero tenemos que saber que va a haber consecuencias por ello. Va a haber consecuencias por ello, va a haber consecuencias aquí en la tierra y va a haber definitivamente consecuencias eternas como lo vamos a ver. Entonces David era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Y tenemos nosotros ahora que también ser temerosos de Dios. En primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 13 al 17, Pedro le escribe a la iglesia y le dice Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, que quiere decir apartada, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre, aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, dice, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. El resto de nuestras vidas, no importa qué tan largo sea ese resto de nuestras vidas, no importa qué tan corto pudiera ser, tenemos que vivirlo en el temor de Dios. Entonces, hoy tenemos que salir de aquí, no solamente asombrados de la gracia, misericordia, bondad y compasión de Dios para con nosotros, que ha tenido para con nosotros, pero tenemos que salir asombrados también de la santidad, perfección, justicia de Dios, para que haya ese temor santo en nuestro corazón a quizás ofenderle o pecar contra Él. Si salimos de aquí y no hay ningún cambio en nuestra mente y corazón acerca de la visión que teníamos de Dios antes de que entráramos, entonces vinimos, nos sentamos, escuchamos, nos quedamos dormidos, pero no escuchamos lo que Dios nos quiere hablar acerca de sí mismo, porque la razón de reunirnos aquí hoy es para que todos juntos conozcamos mejor el carácter de Dios. Ahora, cuando está hablando de establecer el reino, no está hablando de establecer el reino de Israel solamente, que fue lo que David hizo y lo estableció y bien establecido, que nos dice, los historiadores nos dicen que nunca Israel tuvo tanta tierra y tanto poder como la que tuvo esa nación, mientras estuvieron bajo el reinado de David y luego su hijo Salomón. Sí, entonces estableció el reino de Israel, pero también proféticamente está hablando de cuando el Señor venga a reinar sobre todo el mundo y establezca su trono en Jerusalén y de ahí reine con vara de hierro a todo el mundo durante mil años. Entonces podemos ver un cumplimiento inmediato de lo que está diciendo David, David, pero también vemos que va a tener un cumplimiento futuro que todavía no se cumple. En el versículo 4 noten lo que sigue diciendo ahí, será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Y aquí sabemos muy claramente de quién se está hablando, está hablando de ese rey que un día iba a venir, que un día va a venir y va a establecer su reino en la tierra, está hablando del Señor Jesucristo. Porque Él es la luz de la mañana, Él es aquel que todo lo alumbra, Él es la luz del mundo. Ante su luz nadie ni nada se puede esconder, ante su luz todo es expuesto y nada puede quedar escondido. Y por eso venimos a Cristo y es una de las ventajas que tenemos cuando venimos a Cristo, que si venimos a Cristo y permanecemos delante de Él, debajo de Él, siempre su luz va a estar brillando sobre nosotros, de tal manera que ya no tenemos que fingir lo que somos, ya no tenemos que fingir que somos débiles, ya no tenemos que fingir que somos pecadores, ya no tenemos que fingir que somos buenos o malos o mejores que los demás. La luz de Cristo está brillando sobre nosotros, entonces si vivimos bajo esa luz, nosotros vamos a ser lo que somos y Él nos va a ayudar a que las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida puedan cambiarse por el poder del Espíritu Santo. Pero podemos vivir tranquilamente tal y como somos. Podemos declarar nuestras debilidades los unos entre los otros. Podemos pedir ayuda con nuestras dudas, con nuestras deudas podríamos, ¿verdad? Pero con nuestras dudas, ¿verdad? Podemos pedir ayuda los unos a los otros con nuestras dudas, con nuestras preocupaciones, con nuestras aflicciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos bajo la luz, no estamos aparentando que todo está bien en nuestra vida cuando sabemos que no todo está bien. ¿Sí? Por eso nos mostramos vulnerables. Él, entonces, es como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 16, dice muy claramente, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, noten, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí, vean? Entonces, es Jesús, es de Jesús el que está hablando proféticamente. Él es la estrella de la mañana y noten que dice ahí, soy la raíz y el linaje de David. Soy la raíz y el linaje de David. El Señor Jesucristo mismo haciendo, por así decirlo, alarde de que Él es del linaje de David. Eso nos deja ver lo grande que era David ante los ojos de Dios, lo grande que era David ante los ojos de Cristo, aún con todos y sus defectos, aún con todos y sus fracasos. Por eso, mis hermanos, no debemos tener miedo a Dios cuando pecamos. Tanto que no nos deja correr a Él para pedir perdón y recibir su gracia. Debemos temer a Dios para no pecar. ¿Sí entienden la diferencia ahí? Debemos temer a Dios. El temor de Dios nos ayuda a que no vayamos a pecar contra Dios. Pero si hemos pecado, si hemos caído, no debemos tener miedo a acercarnos a Dios para pedir su perdón. ¿Sí? Y eso es algo que muchas veces la gente no entiende. Y pequé contra Dios, entonces si me acerco a Él no me va a perdonar. Ahora sí, esta es la última vez. Ahora sí, ya lo cansé. Ahora sí, esta vez ya me va a partir con un rayo. Y no, Dios, mientras Dios lo tenga aquí, mientras Dios la tenga aquí, y mientras Jesús sea su Salvador y mientras el Espíritu Santo de Dios muere en usted. Cada vez que peque puede ir a Dios y pedir perdón y Él le va a perdonar porque lo va a ver en Cristo. Pero tenemos que tener temor de Dios para no pecar contra Él. En Isaías capítulo 60, en los versículos 1 al 13, nos dice «Levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora». Noten por favor, el mundo está en un tiempo tenebroso ahorita, ¿no es cierto? El mundo está cubierto de oscuridad, los incrédulos se hacen más hacia las tinieblas que hacia la luz porque no quieren que sus obras sean expuestas. Pero nosotros como el pueblo de Dios, la luz del Señor ha brillado sobre nosotros. Y así como la luz de Cristo va a brillar sobre las naciones y va a ser guía para ellas, así la luz que Dios ha puesto en nosotros y que brilla de nosotros debe guiar a los que están en tinieblas hacia la luz admirable del Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la luz del mundo, ¿no es cierto? Y la luz sirve para alumbrar el camino a los que se encuentran en las tinieblas. Y así que nosotros diariamente debemos buscar ser la luz que alumbre el camino a alguien para acercarse al trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si no estamos haciendo eso, si no estamos teniendo ese corazón de alumbrarle el camino a alguien para que se acerque a Jesucristo, no estamos cumpliendo con la gran comisión, esa comisión que les dejó a sus doce discípulos, a sus doce apóstoles primero, once y luego doce cuando escogieron a, cuando Pablo llegó. Pero si no estamos haciendo eso, entonces no estamos cumpliendo con nuestra misión, no estamos siendo lo que Dios nos encargó a través de Jesucristo que fuéramos. No estamos siendo la sal de la tierra y la sal cuando pierde su sabor, el Señor Jesucristo nos dice que para lo único que sirve es para ser pisoteada por el hombre. Quiero que esto sea, vean la importancia que esto tiene, no para mí, sino para ustedes como cristianos, para ustedes como hijos de Dios, para ustedes como pueblo de Dios, diariamente debemos de buscar la oportunidad de proclamar las buenas nuevas del Evangelio a cuando menos una persona. en poca o mayor grado, pero debemos, con un simplemente Cristo te ama, Cristo te puede salvar o entablar una plática en la cual podamos hablar de cosas espirituales, pero si vamos a hacer la luz así como Cristo es la luz, entonces tenemos que brillar para Él. Amén. En el versículo 5 sigue diciendo, así tratará Dios a mis descendientes. David aquí de nuevo hablando ahora de sus hijos y los que van a seguir a través de Él, porque Él ha hecho conmigo un pacto, noten, eterno. Todo está estipulado y será cumplido. Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mis deseos. Noten lo que dice aquí David. Él confía en Dios, en que el pacto que Dios hizo con él era eterno y cuando algo que Dios hace pacto acerca de ello, que es eterno, quiere decir que nunca, 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 nunca va a dejar de cumplirse. Y el pacto que Dios ha hecho con nosotros como cristianos por medio de la sangre de Cristo es eterno y aquel que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel en terminarla. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Confiamos completamente en Él y no en nuestras buenas obras. Y a menudo nos sentimos tan culpables, a menudo sentimos el peso de nuestro pecado porque pensamos que Dios nos está calificando de acuerdo a lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y Dios no nos está calificando. El Espíritu de Dios nos redargüe, el Espíritu de Dios nos hace sentir convicción, el Espíritu de Dios nos hace sentir que no estamos haciendo lo correcto y cuando eso sucede entonces debemos de corregir nuestro camino. Pero no es Dios el que nos está de alguna manera con el látigo tratando de arrearnos como si fuéramos ganado. Somos sus ovejas. Y las ovejas conocen a su pastor y el pastor conoce a sus ovejas y el pastor no arrea a las ovejas, las pastorea. Y al menos que las ovejas quieran brincarse el cerco y buscar pastos en otros lados y quieran apartarse de su pastor, el pastor las atrae a sí mismo con lazos de amor, con compasión, con misericordia, con gracia. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros continuamente. Entonces David confía en que Dios cumplirá su pacto con él, a pesar de todo lo que ha sucedido en la vida de David. Quizás David acordándose aquí de sus fracasos como padre, como esposo, como amigo, que todos los tuvo todos, ¿no es cierto? Como padre, con sus hijos, al no disciplinarlo, como esposo, al tener otras esposas, como amigo, al cometer adulterio con la esposa de su amigo Urias y matarlo a él. De todas maneras, él confiaba en que su pacto, el pacto que Dios había hecho con él, iba a ser eterno y él lo iba a cumplir. Él estaba confiando en la gracia de Dios hacia él, porque eso es lo que había experimentado en su vida. Todos recordamos lo que escribió en el Salmo 32, en los versículos 1 y 2, en donde dice, Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Noten, dichoso aquel. Si nosotros, si hemos sido perdonados de nuestro pecado, debemos de ser dichosos. Si nuestra maldad ha quedado absuelta delante de Dios, porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo a nuestro favor delante de Él, debemos de ser dichosos. Debemos de ser dichosos también, porque el Señor ya no nos acusa de impiedad, que era lo que tenía en contra de nosotros. Pero todas esas cosas, el Señor Jesucristo las clavó a la cruz. Y ahora cuando vamos delante de Dios, vamos en Cristo. Y Él es nuestro abogado. Y Él es quien presenta nuestro caso. Y si estamos en Él, vamos a ser absueltos. En otra palabra, vamos a ser declarados inocentes. Y en el que no hay engaño. Porque estamos seguros de ellos, ya no tenemos de nuevo que tratar de engañarnos los unos a los otros. Porque podemos engañar a parte de la gente, parte del tiempo. Pero nunca vamos a poder engañar a toda la gente todo el tiempo. Podemos decir una mentirilla aquí y allá, pero cuando haya demasiadas mentiras, no nos vamos a acordar de qué mentira le dijimos a quién. Y de alguna manera, todas esas cosas que dijimos se van a tergiversar y se van a encontrar. ¿Cómo dijiste? Pero me habías dicho que fueron cinco con los que peleaste y les ganaste a todos. Ah, a ti te dije que cinco. O no, no, no. Creo, nos confundimos. Después de tantas mentiras nos confundimos. No nos acordamos a quién le dijimos qué mentiras. No tenemos por qué ser así. No tenemos por qué ser así. Pastor, ¿por qué hagas tan aguitado? Pues saben qué, se metí las patas otra vez y les grité a mis hijos y los regañé y les dije cosas que nunca debía haberles dicho y no tengo temor en decírselos. ¿Saben por qué? Porque yo sé que ustedes hacen lo mismo. Y yo sé que nos necesitamos los unos a los otros cuando estamos pasando por ese tipo de dificultades. Todos fallamos. Así David aquí, aun cuando tenía esos fracasos, de todas maneras, él se había perdonado y estaba confiado en la gracia de Dios. ¿Saben? Pablo, el gran apóstol, que predicó siempre la gracia. Él usó precisamente este pasaje para hablar acerca de la gracia y ponerlo a un lado de lo que sería si la salvación que nosotros recibimos fuera por obras que nosotros hacemos. Bueno, nosotros sabemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y si la salvación fuera algo que nos podemos ganar, entonces no sería algo inmerecido, sería algo que merecemos. ¿Se entiende? Si el perdón de Dios es algo que se puede lograr por nuestras propias obras, entonces ya no es por gracia, ya no es el favor inmerecido de Dios. Ahora es algo que se nos debe, algo que merecemos por las buenas obras que hicimos. ¿Sí? Todos merecemos nuestro cheque el fin de cada semana cuando llega el tiempo de que nos paguen. ¿No es cierto? Todos nos lo merecemos. ¿Por qué? Porque trabajamos salvo a mente, trabajamos con el Señor toda la semana y nos merecemos nuestro cheque. ¿No es cierto? De eso es de lo que está hablando David aquí y de eso es de lo que habla Pablo también. Lean conmigo en Romanos capítulo 4, los versículos 4 al 8. Miren lo que escribe Pablo. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo, noten, que tiene merecido. ¿Estamos de acuerdo? Si trabajamos merecemos nuestro salario. Amén. Los que no dijeron amén no trabajan. Pero si trabajamos tenemos merecido nuestro salario. Versículo 5 dice, pero el que no trabaja, sino que cree a aquel que justifica al pecador, noten, su fe se le toma en cuenta como justicia. Y luego noten en el versículo 6, David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Cuando dice, en el Salmo 32, versículos 1 y 2, Dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bueno, bueno, bueno. Ok. Cuando dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8 dice, dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Entonces, por gracia hemos sido todos salvos. Amén. Por esa gracia entonces quiere decir que Dios no nos culpa de pecado. ¿Escucharon eso? Dios no nos culpa de pecado. Ahora voy a usar una táctica que usan muchos predicadores hoy en día, porque quiero que se lo graben. Todos vamos a decir al mismo tiempo, por gracia Dios no me culpa de pecado. ¿Escucharon? Por gracia Dios no me culpa de pecado. A las tres, todos juntos. Una, dos, tres. Por gracia Dios no me culpa de pecado. ¿Se ven ustedes? Esas son las buenas nuevas, mis hermanos. Esas son las buenas nuevas. De que por su gracia Dios no nos culpa a nosotros de nuestros pecados. Hemos sido perdonados. No tenemos por qué luchar más. No tenemos por qué hacer más esfuerzos por lograr el favor de Dios. Ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y la persona que está preocupándose, la persona que no sabe, la persona, saben que es una persona que no ha entendido lo que es la gracia de Dios. Pero es que hermanos, sigo pecando, sigo cayendo, sigo tropezando. Me dicen, sí, sabe que todos lo hacemos. Pero conforme vamos viviendo en el Señor, el Señor nos va alumbrando más y más, nos va dando más entendimiento, nos va dando más madurez espiritual. Y poco a poco, así como el niño que va creciendo y puede dejar la zapeta un día y no ensuciarse cada rato, sino nada más de vez en cuando, ¿verdad? Y luego deja los calzoncitos de esos de entrenamiento a un lado y se le pone ropa de gente grande ya, ¿verdad? Porque así les decimos, te vamos a poner un pantalón de hombre grande ya, ¿verdad? Entonces, dejamos poco a poco de hacer todas aquellas cosas que hacíamos cuando éramos inmaduros, cuando éramos bebés en Cristo. Entonces, Pablo usa aquí el mismo razonamiento de David, que David dijo cientos de años antes, para ilustrar la gracia de Dios, que no es por lo que nosotros hacemos ni por nada que vayamos a hacer, sino que es porque Él quiso darnos su favor, única y exclusivamente. Y luego noten ahí en el versículo 6 y 7, los malvados son como espinos sin raíz, que nadie se atreve a levantar del suelo. ¿Alguna vez han andado por el desierto y ven esas ramas con espinas? No están agarradas a nada, simplemente son ramas secas que tienen espinas por todos lados. Y a ver, levántala, no, levántala tú. Mira qué bonito está, nos la deberíamos llevar a la casa para hacer un adorno o algo. Pues yo no la voy a agarrar, agárrala tú, ¿verdad? Nadie se atreve a levantar del suelo. Versículo 7 dice, ¿Pero qué si alguien quiere tocarlos lo hace con una espada o una lanza y les prende fuego hasta consumirlos? Noten, ¿de quién está hablando en el versículo 6? De los malvados. Y está hablando de lo contrario, ¿sí? Que les va a pasar a los justos, a los que han sido perdonados, a los que han recibido la gracia de Dios. Y aquí está, en donde precisamente vemos los dos lados de la justicia y el amor de Dios. A unos, por su gracia, los favorece, por fe, les da salvación, su fe les es contado por justicia. Pero a los que deciden no creer, a los que deciden no acercarse a la luz, a los que deciden permanecer en las tinieblas, a los que deciden que no van a confiar en el Señor Jesucristo, sino en sus propios méritos, en sus propias buenas obras, a los que deciden que van a confiar en cualquier otra cosa menos en Jesús, a los que deciden que se van a someter a cualquier otro ismo, o religión, o personaje, excepto a Jesús, esto es lo que les va a suceder. Se les va a prender fuego hasta consumirlos. Pero la verdad de las cosas es que no van a ser consumidos, van a estar en un tormento eterno. Y esto es algo, una de esas cosas en las que ya no se mencionan en las iglesias. El infierno. Ya no se menciona que hay un infierno. Se habla acerca del gran plan que Dios tiene para sus vidas, se habla de la gran gracia que Dios tiene para con el pecador, se habla de todas esas cosas que hacen sentir bien al hombre en su pecado. Pero no se habla de que aquel que no se aparta de su pecado, aquel que no viene a Cristo, aquel que no confía en su gracia, aquel que no confía en Él y únicamente en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual puedan ser salvos, excepto el de Jesucristo. Esto es lo que va a suceder. Ceder. Noten de nuevo ahí el versículo 6 y 7. Los malvados son como espinos sin raíz, que nadie se atreve a levantar del suelo, pero que si alguien quiere tocarlos, lo hace con una espada o una lanza y les prende fuego hasta consumirlos. En el capítulo 37 de Salmos, Salmo 37 y el versículo 20 se nos dice esto. Pero los malos, ¿qué dice? Perecerán. Y los enemigos del Señor serán, ¿qué? Consumidos. Se esfumarán, ¿cómo qué? El humo de la grasa de los carneros. Se van a esfumar, van a quemarse. Poco a poco, a través de toda la eternidad, van a estar, quémese, 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 quémese. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando veo esto, la grasa, el humo de la grasa, se esfumarán como el humo de la grasa de los carneros. Me acuerdo de cuando hacemos carnes asadas. Cuando se compran las hamburguesas medio baratonas, que las pone uno sobre el asador y se empiezan a cocinar y empieza a salir el jugo y empiezan a caer sobre el carbón. Se quema y se esfuma, se quema y se esfuma. Y se va consumiendo, 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 hasta que queda como cartón la hamburguesa, ¿no es cierto? No así las chuletas de res. Porque tienen así gordito a las orillas, pero eso es lo que se consume, pero lo del centro, ¡ay! Señor, qué rico. Me da gusto que en el cielo vaya a haber holocaustos y todo eso, porque nos va a tocar comer borrego asado allá. Pero en fin, se esfumarán como el humo de la grasa de los carneros. Van a empezar a cocinarse y a caer como la grasa. No se habla mucho de estas cosas. No se quiere ofender a la gente. No se le quiere recordar que hay un fin horrendo para aquel que no se acerque a Cristo. Y va a suceder, va a suceder. Una de las descripciones más gráficas y horrendas del infierno ¿saben quién la presenta en las Escrituras? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. No es un profeta del Antiguo Testamento. No es Juan el Bautista. No es Pedro ni Pablo, que tanto conocimiento tenía. Una de las descripciones más gráficas y horrendas del infierno las da nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 9 comenzando con el versículo 43 nos dice si tu mano te lleva a pecar ¡córtatela! Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno. Y luego noten lo que dice al fuego que ¿qué? que nunca se apaga. Noten, aquí el Señor Jesucristo está usando lo que se llama hipérbole ¿sí? Para mostrarnos, para que veamos lo serio que es el pecado y por eso dice si tu mano te lleva a pecar ¡córtatela! No está hablando de que nos cortemos la mano literalmente porque si nos cortamos esta mano que nos llevó a pecar ¿qué nos queda del otro lado? Otra mano que nos puede llevar a pecar también, ¿verdad? Entonces tendríamos que cortarnos las dos manos para no pecar con la otra también o cortarnos los dos pies o sacarnos los dos ojos ¡pues ya para qué queremos vivir mejor! Imaginen, tenemos dos ojos, dos oídos, dos manos, dos pies ¡Nos reímos! Pero así de importante es para el Señor Jesucristo que entendamos lo serio que es el pecado ¿sí? Por eso les dice es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y vayas al infierno al fuego que nunca se apaga y luego noten lo que dice en el versículo 44 ahí los gusanos no mueren y de nuevo el fuego no se apaga versículo 45 dice si tu pie te lleva a pecar ¡córtatelo! Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno de nuevo ¿al fuego qué? Al fuego que no puede ser apagado donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga si tu ojo te lleva a pecar ¡sácatelo! Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos si seas arrojado al infierno donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga en algunos lugares se describe el infierno como el lugar en donde hay llanto y rechinar de dientes ¿sí? y pensaríamos que el llanto es por el dolor que no se aguanta o por el arrepentimiento de no haber recibido al Señor y el rechinar de dientes es por el dolor pero no hay tal cosa en el infierno el llanto es por no poder vengarse de Dios ya y el rechinar de dientes es por coraje contra Él por haber cumplido con su promesa hacia los que no creen mis hermanos Dios es fiel Dios es fiel a sus promesas positivas y Dios es fiel a sus promesas de juicio también por eso debe haber temor de Dios por eso debemos temer pecar contra Dios pero como cristianos no tememos pecar contra Dios porque nos va a mandar al infierno tememos pecar contra Dios porque vamos a ofender a aquel que nos libró del infierno y ninguno de nosotros queremos ofender a Dios porque Él nos salvó del infierno al contrario queremos amarlo queremos servirlo ¿sí? en aquel pasaje en el que el Señor habla de separar a los los cabritos a la izquierda y a los a los corderos a la derecha ¿sí? les dice una vez que los separa a los dos en Mateo capítulo 25 y el versículo 41 dice entonces dirá también a los de la izquierda apártense de mí malditos noten lo que les dice apártense de mí malditos y vayan al fuego eterno y luego quiero que vean la última parte de ese versículo preparado ¿para quién? para el diablo y sus ángeles mis hermanos el infierno no fue preparado para enviar a los seres humanos ahí fue preparado para enviar a Satanás y sus ángeles al infierno pero aquellos que rechacen perdón la gracia la misericordia de Dios van a sufrir el mismo castigo y el mismo destino que Satanás y sus ángeles van a sufrir esa es una promesa de Dios y hay gente que todos nosotros conocemos que si muriera esta misma noche ahí es a donde iba a dar ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer por ellos? ¿sí? porque la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿por qué lo envió? por amor si nosotros en realidad amamos a esas personas como decimos amarlas les vamos a advertir de lo que va a pasar especialmente si nunca les hemos hablado especialmente si nunca les hemos dicho nada les vamos a advertir de lo que va a pasar tenemos que o si no no los amamos en realidad porque sabemos que si mueren hoy se van a ir al infierno y no hicimos nada porque se den cuenta de la situación tan peligrosa en la que se encuentran estamos tranquilos felices de la vida porque si el Señor viene hoy nos vamos a ir con él amén pero si el Señor viene hoy ¿qué les va a pasar a ellos? les hemos hablado les hemos dicho les hemos predicado ¿cómo creerán si nadie les predica? y tenemos que insistir mis hermanos tenemos que insistir así como Dios insiste a través de todas las escrituras con nosotros tenemos que insistir nosotros también porque para eso nos llamó esa es nuestra misión somos la luz del mundo tenemos que constantemente estar alumbrando el camino de los demás para que puedan llegar con facilidad a Cristo ¿entienden lo que les estoy diciendo? es necesario que lo veamos de esa manera el Señor no envió nada más a sus doce apóstoles nos ha enviado a nosotros también tenemos que cumplir con la gran comisión ahora en los siguientes versículos que vamos a ver el capítulo 23 de segunda de Samuel los versículos 8 y hasta el final se nos da una lista de los valientes de David y antes de seguir con esta lista antes de leer esta lista quiero que quiero que que sepan algo no se trata de que fulano de tal es símbolo de esto o fulano de tal está de alguna manera ilustrando aquello no de lo que se trata es que todos estos hombres tenían atributos que nosotros podemos tomar y aplicarlos a nuestra vida espiritual para ser tan útiles a nuestro Rey Jesucristo como ellos fueron útiles a su Rey David ¿si me entienden? entonces cada uno de estos atributos que vamos a ver aquí son atributos que nosotros debemos buscar tener también para serle útiles a nuestro Rey Jesucristo así como ellos le fueron útiles a su Rey David entonces vamos a leerlo aquí versículo 8 estos son los nombres de los soldados más valientes con que contaba David Joseph Basebet el Tacmonita principal de los capitanes Adino el Lesnita noten que mató a 800 hombres en una sola batalla noten estuvo cometido estuvo comprometido se dio a la tarea de librar esta batalla y en esa sola batalla mató 800 hombres en la versión en inglés de King James ¿si? se nos dice que levantó su lanza y que con su lanza mató 800 hombres imagínense lo largo de la batalla imagínense lo difícil de la batalla imagínense el compromiso que tuvo que haber tenido para poder mantenerse en el campo de batalla hasta que los 800 hombres murieran hasta que acabara con ellos ¿saben qué me recuerda a mí esto? esto me recuerda a aquellas personas que son los guerreros de oración que no dejan de orar están de día y de noche clamando al Señor por las peticiones de sus familias por las peticiones de su iglesia por las necesidades por los enfermos etcétera etcétera y están constantemente en oración clamando a Dios intercediendo por todas estas cosas y no se dan por vencidos sino que siguen y siguen y siguen y siguen porque saben que la lucha está presente y no van a dejar de librarla aunque se cansen hasta que todos los enemigos sean vencidos en el Salmo 88 en los versículos 1 y 2 se nos dice Señor Dios de mi salvación delante de ti clamo ¿cuánto? noche y día permite que mi oración llegue a tu presencia inclina tu oído a mi clamor delante de ti clamo noche y día hay muchos enemigos a los que tenemos que buscar derrotar en nuestras vidas personales hay muchos enemigos a los que tenemos que buscar derrotar en nuestros trabajos en nuestras escuelas hay muchos enemigos que vienen contra nuestra iglesia tenemos que buscar derrotarlos y tenemos que ser como este hombre que estamos ahí hasta ver que el último enemigo se ha derrotado en primera de crónicas capítulo 16 y el versículo 11 se nos dice busquen el poder del Señor busquen cuánto tiempo siempre a Dios el Señor Jesucristo nos enseñó que debemos orar con insistencia que no debemos de dejar de clamar a Él Pablo nos dice que oremos sin cesar ya no seamos guerreros como este hombre lo fue en el ejército de David pero somos guerreros en el ejército de nuestro Señor Jesucristo y la manera en la que el ejército de nuestro Señor Jesucristo gana las batallas es por medio de la oración y no debemos de levantarnos de nuestras rodillas hasta que esos enemigos sean vencidos en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos en las vidas de nuestros familiares en el versículo 9 dice le seguía Eleazar hijo de Dodo el ajotita que fue uno de los tres más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban listos para la batalla y los soldados de Israel se habían retirado noten fue uno de los tres más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban listos para la batalla y los soldados de Israel se habían retirado habían huido habían corrido miraron al enemigo lo miraron listo puesto para la lucha y que hicieron huyeron y esto me recuerda a los que se quedan en la batalla aunque todos los demás se vayan y los dejen solos aquellos que se ven en la iglesia y dicen y todos los que una vez comenzaron este peregrinar conmigo ya no están aquí se fueron dejaron la lucha pero yo voy a seguir firme no le hace que todos me dejen yo voy a seguir firme nuestro Señor Jesucristo se acuerdan cuando iban caminando con Él sus discípulos y no eran solamente sus discípulos los que los seguían sino mucha gente y en una ocasión se da la vuelta y les dice todo el que quiera tener parte conmigo tiene que comer mi carne y beber mi sangre ¿se acuerdan lo que sucedió? todo mundo se fue no fue muy popular lo que dijo el Señor Jesucristo parece que su interés no era tener una mega iglesia su interés era tener una iglesia fiel ¿verdad? y todos lo dejaron y les dice a los doce ¿ustedes también se quieren ir? ¿y qué le dice Pedro? Señor ¿a dónde iremos? sólo tú tienes palabra de verdad ¿saben qué? nosotros así debemos de ser también ¿a quién más iremos? sólo Él tiene palabra de verdad Él es el único que nos puede dirigir que nos puede guiar que nos puede llevar al final que esperamos ¿se acuerdan de aquel canto he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás ese debe ser ese debe ser nuestro corazón siempre si otros se apartan yo seguiré no importa que mi papá ya no quiera venir no importa que mi mamá ya no quiera venir no importa que mi esposo ya no quiera seguir no importa que mi esposa ya no quiera seguir no importa que mis hijos ya que allá crecieron no quieran seguirme yo voy a seguir a Cristo y si soy el único que queda en mi familia voy a ser el único que esté ahí pero yo no me aparto el versículo 10 dice Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada noten se le quedó pegada a la mano que el día el Señor les dio una gran victoria y cuando el ejército lo supo regresó al campo de batalla solo para recoger el botín de guerra noten lo que hizo este hombre Eleazar se agarró tan fuerte de la espada y luchó por tanto tiempo que se le cansó el brazo y llegó al momento en el que ya no podía soltar la espada alguna vez se les ha engarrotado la mano han trabajado con el martillo mucho tiempo yo trabajaba en una en una fábrica de microcircuitos y trabajaba en la en el departamento de Wirebond se le llamaba y tenía una soldadura que usaba con microscopio y este dedo estaba así todo el día ya para cuando salía el dedo se me quedaba así como gancho ya no lo podía mover este camarada este camarada agarró la espada y se dio a la tarea de luchar y luchar y luchar y luchar con esa espada hasta el punto que ya no podía más el brazo se le cansó pero no la soltó y la espada quedó en su mano ¿saben qué? así debemos de ser nosotros también con la palabra de Dios debemos agarrarnos de la espada que es la palabra de Dios no podemos soltarla no podemos hacernos ni a diestra ni a siniestra de ella no podemos movernos de lo que ella dice ni siquiera a diez grados ¿sí? porque si nos movemos un poquito a un lado o al otro no vamos a terminar el lugar al que queremos llegar ¿sí? si un piloto de avión se equivoca por solamente diez grados hacia la izquierda o hacia la derecha ¿sí? para para quiere volar a México ¿sí? a la ciudad de México se equivoca con diez grados nunca va a llegar a la ciudad de México va a pasar por encima de Yucatán y se va a ir derecho hasta el triángulo de las Bermudas y va a llegar por allá a África algún día pero no va a llegar a su destino así nosotros tenemos que agarrarnos de la espada y tenemos que ser fiel a la espada y tenemos que obedecer a la espada y tenemos que predicar la espada aun cuando no es popular hacerlo aun cuando haya gente que se ofenda porque le estamos diciendo la verdad de la palabra de Dios Pablo a los Efesios les escribe en Efesios 6 17 cúbranse con el casco de la salvación y luego me encanta la versión Reina Valera contemporánea porque dice y esgriman la espada del Espíritu que es la palabra de Dios ¿saben qué quiere decir esgriman? el verbo es esgrimir y quiere decir jugar y o manejar la espada el sable y otras armas blancas reparando y deteniendo los golpes del contrario o acometiéndole esgriman con ella ¿cuántos practicaron el esgrima bíblico? ¿se acuerdan del esgrima? ¿nadie? yo soy el único viejito aquí ¿no? me acuerdo cuando íbamos a los campamentos de la iglesia del Nazareno en Tecate teníamos esgrimas bíblicos y se trataba de que todas las iglesias tenían dos o tres representantes en la fila de enfrente con la biblia cerrada y luego el pastor decía primera de Juan dos tres y otro a buscarla y el primero que se ponía de pie y leía la cita ganaba un punto para su iglesia así debemos estar nosotros con la palabra de Dios tenemos tantas maneras de traer la palabra de Dios con nosotros a donde quiera que vamos ¿no es cierto? tenemos teléfonos iPads tablets computadoras y nada tiene de malo traer una de estas también en el carro ¿sí? pero tenemos que traerla y tenemos que usarla ¿sí? no 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 debemos tenerla sobre nuestra mesa de centro en la casa y que alguien pueda llegar y le escriba encima como le escriben a los carros sucios ¿verdad? los carros sucios se fijan a veces como les escriben en los vidrios ¿qué les ponen? lávame pero nunca llegar a su casa y encontrar su biblia sobre la casa así toda llena de polvo porque le voy a escribir léeme no hay razón para no usarla no hay razón para no tenerla en Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 se nos dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos los penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los puétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿alguna vez ha dicho usted me partiste el alma? ¿qué se siente cuando a uno le parten el alma? pero ¿no es cierto? a veces la palabra de Dios nos parte el alma porque nos ayuda a vernos tal y como somos nos ayuda nos ayuda a ver cuánto nos falta para poder lograr tener la santidad de Dios nos ayuda a ver cuánto nos falta por lograr tener las cosas que Dios tiene para nosotros 11 y 12 dice le seguí a Samá hijo de Agel Aradita los filisteos se reunieron en Leí donde había un sembradío de lentejas y el ejército israelita huyó por temor a los filisteos pero Samá se paró en medio de ese terreno y lo defendió y derrotó a los filisteos y el Señor le dio una gran victoria saben que me recuerda esto me recuerda a los hermanos fieles que hacen el papel de evangelistas apologistas que se enfrentan a los enemigos del reino de Dios y a pesar de que muchos huyen delante de enemigos son fieles siervos de Dios se paran ante el enemigo y defienden ese campo de lentejas en aquel tiempo defender un campo de trigo defender un sembradío de cebada todo eso valía la pena un sembradío de lentejas no valía mucho la pena pero este camarada se paró en medio del terreno y lo defendió Lucas capítulo 16 en Lucas capítulo 16 en los versículos 10 al 12 dice el que es confiable en lo poco que dice también lo es en lo mucho y el que no es confiable en lo poco tampoco lo es en lo mucho porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables quien podrá confiarles lo verdadero y si con lo ajeno no resultan confiables quien les dará lo que les pertenece si somos fiel en lo poco vamos a ser fiel en lo mucho también por lo tanto Dios nos puede dar mucho pero si no somos fiel ni con lo poco que nos da entonces como nos va a dar todo lo que deseamos tenemos que ser fiel en lo poco tenemos que usar los pocos talentos que nos ha dado el Señor para su honra y su gloria y tenemos que usar todo nuestro tiempo y todo nuestro tesoro para traerle gloria y honra a Él porque Él se lo merece por todo lo que ha hecho por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos ¡Gracias! ¡Gracias!